Saludos a todas las personas que se están conectando con nosotras en la mañana de hoy. Mi nombre es Paola Arroyo Guzmán y yo soy la moderadora de estos espacios en microjuris que hemos creado junto al Poder Judicial para destacar y hablar sobre los temas más importantes para nuestra comunidad en tribunales al día. En el marco de esta semana que se conmemora la concienciación sobre derechos a la comunidad sorda, queremos destacar el programa de accesibilidad del Poder Judicial en beneficio de todas esas personas con diversidad funcional que visitan los tribunales y que buscan de estos servicios. Por tanto, hemos invitado a la licenciada Lianica Van Reyes. Saludos licenciada. Saludos y gracias por la invitación. Ella es la coordinadora del programa de accesibilidad del Poder Judicial y también quiero darle una bienvenida muy especial a nuestra intérprete de seña que va a estar con nosotros en la mañana de hoy, Elizabeth Morales. Saludos a ambas. Bueno, pues licenciada, de primera mano, me gustaría conocer qué es el programa de accesibilidad. Saludos. Pues el programa de accesibilidad tiene como objetivo facilitar que los tribunales y las demás dependencias del Poder Judicial cumplan con las disposiciones federales y locales relacionadas y aplicables a los derechos de la población con diversidad funcional. Asimismo, damos apoyo desde la administración de tribunales a las regiones judiciales y al personal en la coordinación de precisamente las modificaciones razonables para garantizar un adecuado acceso a la justicia. Claro. Me estás hablando un poco de lo que son las modificaciones razonables. Me gustaría saber qué tipos de modificaciones razonables se están ofreciendo en los tribunales en beneficio a las personas con diversidad funcional. Claro que sí. Lo primero es definir, ¿verdad? Es importante definir qué es una modificación razonable y una modificación razonable es un ajuste, ¿verdad? A una política, a una práctica, un procedimiento del Poder Judicial en este caso. El tipo de modificación va a depender de la necesidad de esa persona y también del proceso que se esté llevando a cabo y la disponibilidad de los diferentes servicios y equipos. Lo más común, lo más típico en los tribunales es precisamente los servicios de intérprete de lenguaje de señas para la comunidad sorda. Claro. Pero hay otras modificaciones. No, no. No, que iba a destacar la labor que hace Elisa en Morales, de intérpretes como ella, que son de gran beneficio para esa comunidad sorda de nuestro país. Sí, además de, por ejemplo, en este caso nos acompaña un intérprete de forma remota, pero en los procesos judiciales se ofrecen servicios de intérprete de forma presencial, también lo hacemos de forma remota y también podemos ofrecer otros tipos de servicios y equipos a la comunidad sorda o con pérdida auditiva, como son los equipos de amplificación de sonido, que cada vez son más utilizados en nuestros centros judiciales y en los tribunales periferales. Claro. Licenciada, ahora me gustaría hablar un poco sobre la ayuda. ¿Cómo usted puede describir esta ayuda del programa de accesibilidad? Pues, entre las funciones del programa que fue creado en el 2019, está precisamente apoyar y asesorar a los directores ejecutivos, que son esas figuras en las regiones que dan apoyo precisamente administrativo, ayudarlos en el proceso de recibir y tramitar las solicitudes de modificaciones razonables, a pesar de que el servicio directo se ofrece en cada una de las regiones judiciales y en los tribunales periferales. En ocasiones pueden surgir consultas o pueden surgir, sí, algunas dudas sobre las modificaciones, los equipos que tenemos disponibles y en ese sentido es que el programa de accesibilidad da apoyo a las regiones judiciales. Es decir que también recomendamos equipos, ¿verdad? La adquisición de equipos y servicios auxiliares como los que mencioné, que son los equipos de amplificación de sonido. En el pasado teníamos menos equipos y ahora todos nuestros centros judiciales y tribunales periferales cuentan con equipos de amplificación de sonido para la población sorda que tiene pérdida auditiva. Es decir que todavía tienen un residuo auditivo y se benefician de un equipo de amplificación para escuchar mejor los procedimientos. Y también colaboramos con distintas dependencias del Poder Judicial para determinar las necesidades de adiestramiento. Es decir, damos apoyo a la Academia Judicial puertorriqueña para dar adiestramiento a los jueces y juezas del Poder Judicial. Y también colaboramos con la Oficina de Capacitación y Evaluación y Desarrollo para dar adiestramiento a los funcionarios y funcionarias, así como a alguaciles y alguacilas y guardianes del Poder Judicial. Excelente. ¿Alguna otra tecnología que tengamos que destacar y repasar en la mañana de hoy? Tenemos otros equipos que son menos utilizados, pero que han sido muy beneficiosos también para la comunidad sorda. Sabemos que no todas las personas sordas se comunican mediante lenguaje de señas. Acabo de mencionar que hay personas que tienen pérdida auditiva y que solamente lo que necesitan es un equipo de amplificación de sonido que aumente el sonido, valga la redundancia, pero hay personas sordas que pudiesen perder la audición más tarde en la vida y desconocen el lenguaje de señas. Para estas personas hay otros equipos, ¿verdad? Siempre y cuando dominen la lectura y la escritura, tenemos equipos disponibles como es el UBI DUO. Es un equipo como tipo teclado, ¿verdad? Que brinda acceso a las personas con retos de comunicación para comunicarse mediante la escritura en tiempo real. Es un equipo menos utilizado, pero sí lo hemos utilizado ya en varias regiones judiciales en varios casos. Licenciada, antes de irnos, me gustaría repasar con usted si es posible ese proceso que a lo mejor tenga que pasar la persona para solicitar de estos servicios. ¿Hay algún protocolo que se tenga que seguir? La persona que necesita un acomodo razonable o un intérprete de lenguaje de señas, en este caso que estamos, ¿verdad?, conmemorando la Semana de los Derechos de la Comunidad Sorda. Puede solicitarlo al tribunal a través de su abogado o abogada o directamente al juez o la jueza que atienda a sus casos. Y es ese juez o esa jueza, ya sea un procedimiento criminal, civil, criminal o civil, me refiero, familia o menores, quien toma esa determinación de conceder ese acomodo razonable. Esa petición puede ser verbal o puede ser de forma escrita mediante moción. Excelente. Licenciada, ¿y alguna otra tecnología que podamos destacar en la mañana de hoy? Sí, tenemos los tableros de asistencia en comunicación que fueron desarrollados por el Poder Judicial y el programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico con el propósito de contar con una herramienta que permitiera al personal de las entradas, precisamente, de los centros judiciales y tribunales periferales identificar cuál es el método de comunicación funcional de una persona que pueda tener un reto en la comunicación. Estos tableros están ubicados en las entradas de los centros judiciales y también en los tribunales periferales. Y, precisamente, lo que buscan es agilizar cuál es, ¿verdad? Ese momento de interacción inicial, cuál es la capacidad funcional de comunicación de esa persona para, entonces, proveerle el acomodo razonable. Y estos tableros están ubicados en todos los tribunales. Excelente. Pues, muchísimas gracias a ambas. A Elizabeth, ¿verdad? Un agradecimiento muy especial por estar con nosotras en la mañana de hoy, acompañarnos para beneficio de nuestra comunidad sorda. Licenciada, muchas gracias, ¿verdad? Gracias también a usted por su tiempo y por participar de Tribunales al Día. Espero que se repita. A ustedes, siempre a la orden. Gracias por la invitación. Hasta la próxima.